A través de la Dirección de Participación Social, se ejecutó uno de los programas de mayor impacto en esta Secretaría, nuestro Programa de Bienestar para tu Salud, en el cual se están beneficiando a más de 160 mil tlaxcaltecas, de los cuales más del 50% son mujeres que no cuentan con acceso a seguridad social, que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes o hipertensión. Gracias a esta Tarjeta de Bienestar para tu Salud, las mujeres pueden acceder de forma totalmente gratuita a consulta médica, consulta con el optometrista, consulta dental, estudios de laboratorio y también tienen acceso a dos pares de lentes gratuitos al año. Este es un apoyo no solo para las mujeres, sino también para sus hijos. Desde que nacen hasta la edad que tengan los niños, también tienen acceso a esta tarjeta, que les va a permitir contar con estos servicios y que son servicios de calidad y que todos los profesionales que están en estas unidades atienden con la mejor de la experiencia, con el mejor de los profesionalismos, sabiendo que lo que necesitan las personas es atención de calidad. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala.